Hola que tal amigos yo soy Saburo músico japonés mexicano quisiera mandar un gran saludo a esta maravillosa expo llamada TNT ya que siempre tiene éxito cada vez que se presenta también en segundo lugar quiero invitarlos a la siguiente emisión de esta expo TNT del 31 de octubre al 3 de noviembre y también avisarles que yo estaré tocando el viernes primero y el sábado 2 de noviembre no se lo pierdan nos vamos a divertir mucho y se lo van a pasar muy bien chao